Las cajas de compensación familiares son instituciones encargadas de proveer servicios sociales y bienestar a sus afiliados y a la comunidad. Una de ellas abrió sus puertas en Urrao. Con fama hoy tiene más de 2.000 afiliados en el municipio de Urrao y pues era una exigencia también de la comunidad y los empresarios que la compensación familiar descentralizara gran parte de los servicios que tenemos muy bien instalados en el área metropolitana y posiblemente en partes de la región más cercanas a la ciudad y pues hoy es un orgullo llegar con la sede más grande que tenemos en la subregión, el municipio de Urrao. A través de una socialización y demás actividades que vincularon a diferentes miembros de la comunidad, se dio a conocer lo que esta nueva sede ofrecerá a sus afiliados y a toda la población donde tiene injerencia. Estamos muy contentos pues porque no solamente porque la sede está cercana a algunas instituciones educativas, hemos tenido la presencia de muchos niños jóvenes que le dan una vida y una alegría increíble a la sede, nuestros ejercicios de biblioteca, algunas actividades dirigidas que hemos tenido en los salones, como algunas clases demostrativas de robótica o de acondicionamiento físico. Invitar a toda la comunidad de Urrao para que venga con fama, esto es un espacio abierto, tenemos un espacio de relacionamiento, tenemos una zona de co-working, tenemos un punto de lectura y una biblioteca en el... juegos, dinámicas, integración y más, una jornada amena para quienes tuvieron la oportunidad de contextualizarse en temas que hacen parte de esta empresa social de carácter privado que es vigilada por el Estado, en busca de mejorar la calidad de vida de trabajadores y sus familiares.